Don Felipe de Jesús Cantú, del Partido Acción Nacional, ¿cuál sería su comentario en relación a todo esto? Bueno, pues sería muy iluso de parte de Acción Nacional pensar que el paquete pasará sin tocarse, ¿verdad? Creo que el paquete tiene observaciones, coincido conceptualmente con lo planteado por el diputado Videgaray, claro que hay que seguir ahondando en el estudio porque hay que recordar que en el tema de la seguridad se ha invertido muchísimo y es una de las prioridades también en materia de gasto, y cada policía, su sueldo se considera gasto corriente, igual que cuando se abre un hospital y un médico, una enfermera, están incluidos en el gasto corriente, como muchas otras cosas de ese tipo. Entonces yo creo que en el desglose de partidas se irá viendo qué es lo que se amerita y qué es lo que no. Ahora, en el recorte que no tiene precedentes de parte del presidente Calderón, que se ha planteado también dentro del paquete de quitar tres secretarías, pues también hay liquidaciones que se contemplan como gasto corriente, no como inversión, pero que se harán en una sola vez, que no serán repercutidas una y otra en diferentes años, en diferentes presupuestos. Entonces yo creo que en el análisis se van a ir despejando estas dudas que creo que son bastante lógicas, porque efectivamente así parece. El tema de la inversión pública, por su parte, y creo que habría que tomarla como uno de los grandes retos que tiene nuestro país, tenemos que seguir incentivándola. Yo creo que en esa materia no solamente coincido con el diputado Villegaray, sino que tenemos que construir algunas de las soluciones para ello, pensando en cuáles son los rubros, no sólo los que al país más le convienen para su desarrollo futuro, sino en cuáles se genera mayor cantidad de mano de obra, de trabajo, de empleo, de plazas, en las cuales más familias mexicanas puedan tener un satisfactor y por supuesto que puedan tener el alimento en su mesa. Bueno, don Guadalupe Acosta, ¿no sería pues quizá positivo no sólo concentrarse en el tema de impuestos, en estos temas que señalaban ayer con el secretario de Hacienda, e ir un poquito más allá para deslindarnos, para separarnos de la economía norteamericana, de la cual pues dependemos en su mayor parte, y avanzar, avanzar, crecer en la parte energética para que empresas como Petrobras del Brasil pudieran aportar su tecnología y pues salir de este bache energético que tanto afecta a la economía mexicana, don Guadalupe Acosta? Mire, yo creo que a un tema que no le podemos sacar la vuelta cuando estamos discutiendo presupuesto, es de dónde vamos a sacar el dinero. Exacto. Es primerísimo que vamos a, que no tanto preocuparnos por qué vamos a gastar, o sí preocuparnos por qué vamos a gastar, pero primero de dónde lo vamos a sacar. Sí, así es. Por eso yo insisto en que el tema de la recaudación y del paquete fiscal debe de llevar prioridad, y posteriormente debemos de discutir cómo lo vamos a gastar. Ahí no va a haber mucha dificultad, porque efectivamente nosotros compartimos que debe de invertirse en infraestructura, que el gobierno trate de ayudar con su inversión a detonar la economía, a volver al crecimiento, no solamente a tapar los huecos fiscales y el gasto corriente, sin ninguna duda, creo que hay una gran presión de la ciudadanía y es una presión correcta para que se adelgace, se ahorre, se actúe con austeridad. En la Cámara de Diputados tendremos que poner el ejemplo, porque también nosotros tenemos muchos excesos, y poder de esta manera darle un mensaje a la ciudadanía de que los que somos funcionarios públicos por distintas vías hemos llegado a esta característica, podemos también apretarnos el cinturón. Pero eso que yo veo que es muy loable, pues primero tenemos que discutir de dónde va a salir, por eso yo digo, lo sacamos del 2% y volvemos a apretar del 28 al 30 a las clases medias o vamos sobre los que están evadiendo. Y ayer el secretario de Hacienda nos dijo que había 480 mil millones de pesos solamente de regímenes especiales y el 2%, Oscar Mario, son 70 mil millones solamente. Entonces, ¿dónde queremos apretar para sacar estos recursos? Nosotros sí estamos pensando en que el Estado mexicano tiene que tener más ingresos. Si solamente, por ejemplo, en vez de tener tasa cero en alimentos y medicinas lo dejáramos exento, o sea que no implicaría ningún incremento adicional para los trabajadores, se dejarían de devolver 90 mil millones de pesos a los grandes centros comerciales. E insisto otra vez en la cifra, el 2% significa solamente 70 mil. El PRD sí quiere proponer de qué manera podemos tener más ingresos. Y deberíamos de discutir seriamente esta circunstancia. Ayer el diputado Lerdo de Tejada del PRI propuso una comisión que rápidamente se ponga a analizar todos los regímenes especiales. El PRD le toma la palabra. El secretario de Hacienda también dijo que sí. Y ojalá el próximo jueves ya podamos nombrar esta comisión. En materia energética, nosotros estamos dispuestos a que volvamos a iniciar una discusión. Pero este es un tema sobre el cual tendríamos que tener una propuesta del Ejecutivo para iniciar su debate. Bien, don Luis Videgaray del Partido Revolucional Excepcional, ustedes con los representantes del Verde Ecologista hacen una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Va a ser crucial su posición. ¿Usted podría adelantar parte del consenso que pudiera existir en principio entre sus colegas del Tricolor? O sea, Mario, no hay todavía una posición del partido con respecto a las iniciativas del Ejecutivo. En eso estamos trabajando y yo creo que lo estamos haciendo con responsabilidad y con todo detalle. Lo que te puedo adelantar primero es que para el PRI, y así lo dijimos incluso antes de que se presentara la iniciativa, efectivamente el tema de los regímenes especiales y los llamémosle agujeros que tiene el impuesto sobre la renta debe de ser una prioridad. Los números ya los explicó el diputado Acosta Naranjo. Por eso son muy claros. Las oportunidades de fortalecimiento de las finanzas públicas están mucho más en corregir estos problemas de nuestra estructura fiscal actual que en simplemente subir las tasas en el ISR o en el propio IVA a través de este nuevo impuesto que se propone. El PRI llega a la discusión con una total apertura de mente en un ánimo de construir y reconociendo que existen problemas las que tenemos que corregir. La única restricción en la que somos muy claros y que no habremos de dudar es que el PRI no aprobará un IVA en alimentos y medicinas por muchas razones, incluyendo el que eso fue una oferta que hicimos a la ciudadanía como partido político, pero más allá de eso creemos que es profundamente inoportuno en este momento de crisis tan profunda como la que tenemos grabar a los más pobres a través de los alimentos y las medicinas. Fuera de eso, Oscar Mario, estamos con una total apertura y como lo dijimos ayer a través del diputado Leroy de Tejada queremos crear esta comisión lo antes posible para entrarle al tema de la estructura del impuesto sobre la renta, la iniciativa del Ejecutivo. Finalmente, lo que hace es elevar las tasas, corregirlo, mover los parámetros, pero no le entra a fondo a discutir la estructura de los impuestos. Nos parece muy alentador que creemos que hay un consenso de que es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer de inmediato. Y entonces, ¿estaría usted de acuerdo en ya no ejercer presión sobre los mismos de siempre, sobre los que están cautivos, no? Es que de eso se trata, Oscar Mario, porque, repito, la reforma que propone el Ejecutivo en materia de impuestos es simplemente un alza de los impuestos. Vamos a moverle aquí un poquito a tal impuesto le subimos del 2 al 3, al otro lo subimos del 28 al 30, el IVA lo subimos del 15 al 17, con este impuesto que tiene un nombre bastante peculiar. Pero es una reforma paramétrica, es decir, no estamos entrando en la estructura. Lo que propone el PRI, y repito, lo hicimos desde antes de que se presentaran las iniciativas, es que entremos a fondo a la estructura del impuesto sobre la renta, a los regímenes especiales, y vamos viendo qué es lo que se puede hacer porque, repito, ahí es donde está la gran oportunidad para fortalecer las finanzas públicas. Pues qué bueno que haya consenso entre representantes de los tres partidos más importantes en este país, y yo agradezco muchísimo la disposición don Luis Videgaray, diputado federal por el PRI, don Guadalupe Acosta Naranjo, diputado federal por el PRD, y el licenciado Felipe de Jesús Cantú, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, su disposición para platicar sobre este tema tan importante de interés para el auditorio. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Mario, gracias. Gracias, buen día.